Música Hola muy buenas a todos chicos y chicas Aquí Rubio comentando un nuevo gameplay de Smite En esta ocasión os traigo una partidita con Ymir Con la nueva skin que dije que traería Las nuevas skins que me he comprado y esta es una de ellas Que me encanta la verdad llevo muchísimo tiempo Detrás de ella y nunca me la había comprado porque nunca había Puesto dinero en Smite Pero esta vez me apetecía poner dinero en Smite Y me he comprado unas cuantas skins y esta es una de ellas La verdad está guapísima Tiene mucho tiempo ya lo sé pero está muy guapa Porque tenga mucho tiempo no quita el hecho de que Este guapa la skin y la verdad que Mola mucho por cierto Quiero comentar esto rápido Así me baso ya directamente en el gameplay Eh acerca del Pasado gameplay lo que comenté De que si Os gustaría que comentase Que comentase Una partida de Smite Pero hablando de los juegos que espero Cuáles son mis juegos más esperados Cosas así Me dijisteis que hiciese lo que quiera Y voy a hacer lo que quiera Vale Es decir A lo largo de esta semana y de la próxima Vais a tener vídeos Relacionados con lo que me Más hype tengo Y con lo que más me apetece jugar Y la verdad que le tengo bastantes Ganas a ciertos juegos Y quiero que sepáis que juegos son Vale Perfecto Perfecto GG Nice job Esa es la primera baja Eso es un buen Un buen tanque Vale señores Eso es un buen tanque Dar Primeras bajas Isis Vale Be careful No se donde están los demás Les temo un pelín Pero bueno Tienen buen combo Vale Con lo cual No me gusta mucho Por cierto He visto que os ha gustado mucho el vídeo Ah por cierto Lo que estoy poniendo ahora Eso de que si llegamos a 200 likes Hago especial Va totalmente en serio Vale O sea Con 200 Likes Hago un especial En el que haré un directo Jugando con vosotros Vale Si hago un vídeo Cualquier vídeo A partir del vídeo que dije Si llega a 200 likes Haré un especial Así que si realmente Queréis jugar conmigo Os apetece jugar conmigo Eh Simplemente tenéis que Que hacer esto que os digo Vale Y ya está Vamos a Pasarnos en el gameplay Que ya tola Pum Pum Pam Vale Tomad por culo Y mir me lo voy a hacer Con un pelín de AP Vale Porque me gusta mucho Hacérmelo si mirs AP Ya sabéis que soy partidario De que mir es un tanque Que aguanta muchísimo Y también es capaz De pegar muchísimo Y si aguanta muchísimo Y pega muchísimo No te matan Básicamente O te matan lo menos posible Vale Si que es verdad Que si te encuentras Con un equipo Que sepa jugar muchísimo Si que siempre te tienes que hacer Mucha defensa O sea Solo te haces las botas De daño Y de cooldown O de penetración Y ya está Pero normalmente Puedes permitirte Hacerte Un pelín de AP Porque No juegas tan Profesionalmente No se que coño hace Araña Ya no tiene ese tipo De ulti Pero bueno Bueno Pues nada Eh Dicho esto Vamos a proseguir Vale La build La digo desde ya Porque seguramente No quiero que acabemos La partida Como siempre pasa Siempre hacen su render O cosas así Vale No lo digo por De sobradas Lo digo sinceramente Normalmente Suele pasar eso Así que La build sería Bancroft of Talon El cuernecito Este robo de vida El siguiente item Sería un item De defensa Pura Eh De defensa Pura Y probablemente Como son dos físicos Me pillaré El peto de valor Que me da mucho Cooldown Que la verdad Me tengo que Necesito Cooldown Necesito Mucho Cooldown Para Para empezar Bien Para poder Spamear La dos Que ya veréis Como revienta Muchísimo Después del Del peto de valor Me haría las botas De cooldown Y esos serían Mis dos items De AP Bueno La verdad Son muy buenos Esos items Y suficientes Para Tío 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 Retreat Retreat Y suficientes Para reventar Vaya Y luego de eso Ya nos haríamos Un item de defensa Física Que en este caso Me haré una piedra De Gea Espera un momentito Be careful Vale Be careful Vale Y después de eso Me haré una piedra de Gea Para tener resistencia Contra Isis Que sería el único Item que me haría De De resistencia Mágica Eh Supongo que me entenderéis Cuando digo el último item Porque es solo una Una maga Y realmente Me sobra O sea Me sobra Me sobra Experiencia Vaya Después de La piedra de Gea Seguramente me haría O La capa azul Esta que me da 45 y 45 De defensa O me haría Un item de daño No lo sé Realmente no lo sé Ese es Más provisional Que otra cosa Porque Ese item va cambiando Normalmente Todos los items Si eres Medianamente bueno Juegos dos mails Sabes que no hay Una build fija Siempre la build Tiene que variar Conforme a las circunstancias De la partida Y sabes que Ni una build es mejor Ni una build es peor El que determina Si una build es mejor O peor Eres tú Simplemente Vale Esto por aquí Y ala A gozarlo Ok Esta aracne Supongo que no sabrá Cómo se utiliza aracne Después del parche Porque dice que lleva 200 días sin jugar También mi suerte Es esta Vale O sea Llevo todas las malditas Partidas que juego Help Todas las malditas Partidas que juego Me pasan cosas así Y la verdad Que lo odio Vale Vale Perfecto Muy buena Nice job chicos Muy buena Vale Oh my way A por ellos chicos Eh 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 Allí Vale Se va a tirar ulti Y va a intentar escapar Lo va a intentar Lo va a intentar Ahí lo llevas Y Ahí Justo Vale Vienen todos Vienen todos Help Vale Vale No Me mata Claro es que no tengo Ahora mismo no tengo defensa Que es bastante Jodidete Vale Ahí lo llevas Uh No me queda vida Nah ya está Oh Digo no me queda vida No me quedaba vida eh O sea No sé cuánta vida me quedaba Pero me quedaba nada Nice job Este Vulcan me está sorprendiendo Porque era maestría Ninguna Y me está sorprendida Porque va a 3-0 Se ve que le ha gustado Vulcan Y lo está demostrando Vaya Ya está Retreat Retreat Esa Isi Se la ha jugado eh Y Aragne sobre todo No la mata Y además muere O sea O no muere Así que muere Mueres No mueres Que harás Que harás Que harás Que harás Be careful right Tú tío Nos salimos del pasillito eh O sea Puta mierda En serio No La pillo Se siente Oh Que buena Eso ha sido el veneno fijo Nice job Vale Vamos a darle un pelín a esto Y nos vamos Vale Me da la torre tío Este Vulcan O sea Sabe muy bien Lo que se hace Tiene Tiene bastante calculado El El CD Muy buena El CD no El daño que tiene Perdón Es que estaba Estaba pensando en otras cosas Vale Perfecto Muy buena Me matan Vale Pero he intentado Hacer el mayor daño posible Porque muerto estaba Así que Me ha sudado un pelín La verdad Este hombre seguramente Se haga algo de penetración Esto realmente No entiendo Por qué todos los Mercurys Se lo hacen Si alguien me puede explicar Este ítem Para qué sirve En un Mercury Porque no No lo entiendo muy bien El ítem Y me gustaría que alguien Me explicase Por qué la gente Se lo hace con Mercury Además es que son Todos los Mercurys Se lo hacen Todos Sin excepción La verdad que me gustaría Saberlo Bueno vamos a seguir Parece que la partida No va a salir demasiado bien Pero bueno No pasa nada Eso es porque todavía No he pillado defensa Es normal ¿Vale? Attack middle lane Por favor A ver Uy La verdad es que me tienen miedito Venga va Ahí lo llevas Ahí lo llevas No puedo No puedo No puedo Me voy No No tío Pero quítate de en medio Uf Uf Se carga Se carga A Wukong No se lo carga No Y la mata Se podría tirar la ulti Para No la tenía Vale Vale entonces me callo Bueno ha sido una baja Por una baja Se han quedado ellos Muy mal Pero nosotros también Muy mal Y la verdad No hemos iniciado bien Esa team fight Vaya Voy a VSA Vale Fuerita de acá A tomar por culo Me va a tocar a mi la moral La niñita Con Con Ymir yo también tengo muy bien calculado El daño que tiene Hombre Why do you even have Chain mile ¿Cómo? No he entendido Ah vale Porque se ha comprado Defensa física O sea El mystical mile Bueno Pues nada No me jodas Muy bien Está ralentizado Retreat Retreat No puedo hacer nada No puedo hacer nada Lo único que puedo hacer es eso Nada Que es nada Eso es nada Oh No What? ¿Da tu ulti? Podría entrar No Me cago en su puta madre O sea No entiendo por qué a veces Que el ratón me trolea Y no se pulsa Tío Atac Vale Vamos Perfecto Hasta acá Me voy Me voy Hasta luego No más Vale Atrás Anda Atrás Retreat No había base Lol Cuidado Vulcan Be careful Be careful Habéis visto El combo Lo tienen muy O sea Saben ahora mismo Saben que si ellos Inician y inician bien Tienen ganada la teamfight Perfectamente O sea Lo que pasa es que nosotros Tenemos que ser inteligentes Tenemos que jugar Y tenemos que jugar Al despiste Vaya Oh Muy buena Muy buenísima Tío Buenísima Loco Qué buena No me esperaba eso Lo ha matado Attack Vale 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 Boom Hasta luego Vale Habéis visto Tengo muy calculado El daño De Ymir Porque ya lo he utilizado Bastante Son bastantes horas De juego con Ymir Y la verdad Que Que mola La verdad que Ymir Es uno de mis tanques Favoritos Por no decir Mi tanque favorito Vale Perfecto Perfecto Vale GG Me voy Vale Picker full Help Vale Hay que ser inteligentes Vale No hay que dejarse llevar Por la locura Ni cosas así Porque La locura muchas veces Nos lleva a la perdición Y la perdición Nos lleva a perder la partida Básicamente Oh Shiniga Así Se llega a dar Tío Vamos Le doy un beso en la frente Atac Vamos a atacar Señores No Mierda No tengo que congelar Oh LOL What Tiene Tiene la telaraña por bajo No entiendo Atrás Atrás Retreat Tú tío Hay una palomita por aquí Tocando las pelotillas Ole 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 Sí Está luchando Contra las arañas Vale Vamos allá Vamos allá Chavalillos Eh Retreat Vale Muy buena Vale Muy buena Vale Por lo menos Esta mujer No creo Me estás diciendo en serio Que la mujer está vuelto O sea Espera un momentito Wukong Anda Me estás diciendo en serio Que esta mujer Ha vuelto Tú tío Qué pesado que eres O sea Que no me vas a matar Wukong Pesado Vale Me voy Ya tengo esto por aquí Y me voy a base Ahí me voy a línea otra vez Be careful Mercury Debería ir en cualquier momento Y Vulcan Podría estar muerto En cualquier momento también Guau Cómo ha dejado Wukong Tío Dios mío Mátalo Ahí está Madre mía Madre mía Pilló Ese Mercury no es muy inteligente O sea Hay veces que la gente Se deja guiar por el daño Que tiene el personaje Y por otras partidas ¿Vale? Porque le sale muy bien O cosas Madre mía Awesome tío Attack Vale Hasta luego Habéis visto O sea Tengo Tengo el daño Vamos Milimetrado Seguramente Attack Vamos a ver Si me puedo Tanquear esto Vale Ok Me retreateo ya Me voy a base Be right back Porque es Esa última Be right back Retreat Be careful Muy bien Fenix fuera Debería de hacerme Esto Chicos Debería de hacerme esto No quiero ir muy AP Quiero ir más tanky Más off tank Diría yo ¿Vale? Pero quiero hacerme Eaters más tanky Para aguantar Retreat Retreat Que os revienta Wukong Os revienta Y Aran está muerta Valle wey Ah pues no Mira tío Lo ha hecho muy bien V S A A Voy a atacar Chavales Voy a atacar Ah lo llevas Vale Muy buena Muy buena Bueno Aquí está el señor Mercury ¿Qué le vamos a hacer? ¿Sabes? Tú tío ¿Pero por qué quieren que retrite? O sea Hay que atacar Attack Attack Hombre O sea Estamos Ahora mismo Estamos que podemos ganar Ya la partida Y además a mí Una partida tan cortita Pesa muy poco Y se sube súper rápido Y sin problemas Vaya Muy buena Help Ahí está Perfecto En dos segundos Me lanzo por Isis Vale Aquí la llevas Bueno pues no He cogido a este hombre No pasa nada No pasa nada Vale A cazcarla Esa ulti He visto ulti tío Y este hombre ¿De dónde coño va? ¿Dónde? ¿Pero dónde? ¿Qué va a hacer? No lo entiendo muy bien ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pues nada Te congelo macho Tú mismo Mirad los minions ¿Sabes? Como han dejado ya Al titantito Nomás Vale Tú tío La palomita esta Me está poniendo nervioso Tío Maldita palomita Vale Vale Ole 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 Chaval Madre mía Si me habéis visto callado Es que estaba concentrado Para ver cómo Cómo solucionaba Este entuerto Bueno Como habéis visto La build Pinta bastante bien 4-2-7 Creo que he soporteado Bastante bien A mi equipo También he matado A unos cuantos La verdad Que tengo bastante daño Y aguanto bastante Aunque aún me faltaba Hacerme defensa Me iba a hacerle Esos dos últimos itens De defensa Y nada más chicos Espero que os haya gustado Vale Lo dejo aquí Espero que os haya gustado Le dais al like Lo compartís con vuestros amigos Os suscribís al canal Y hasta la próxima